¡Ay! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Ay! ¡Hola a todos! Aquí Mailman. Grumpy. Pues bueno, otro día más, pintando a Gorn. Ya le falta poquito. Me he dado cuenta de que hay trozos aquí que me faltan por pintar de rojo. Lo que sobresale por encima del cinturón, que es parte de la capa. Pero bueno, eso como es pequeñito no necesitará mucho detalle ni mucho trabajo. Pero bueno, como dije la semana pasada, hoy toca metálicos. Toca pintar las armas, los tobillos y las partes de aquí de las caderas. Como mínimo, ¿vale? Eso va a ir en... Voy a hacer primero un plateado no metálico. Y luego, cuando esté el plateado no metálico hecho, le voy a hacer un lavado por encima con un verde brillantito para que se note que las espadas tienen energía vil concentrada. ¿Vale? Energía vil es la magia que usan los demonios en el World of Warcraft. Si os acordáis de la película que salió de Warcraft hace unos años, lo llamaban el Fel, la magia Fel, que no lo tradujeron, ¿vale? Eso podrían haberlo preguntado. Y bueno, pues vamos a ponernos a ello. ¿Vale? Tenemos aquí al señor preparado. Y para ello, pues vamos a ponernos... A ver, a ver cómo lo hacemos. Tengo que cambiar pronto el papelito de aquí. A ver si no te da mucho en llegar la paleta nueva de Redgrass. Que sigo esperando. Voy a echarle un poquito más de agua por aquí. A la paletita. A la esponjita. Muy bien. Así, más humedad. Tengo el bote de agua limpia. Tengo mi... Tapita por si la necesito. Pero en un principio vamos a estar hoy con la paleta húmeda. Y con grises. Para hacer... El no metálico. Vamos a necesitar un par de grises. Vamos a ver si lo hacemos con este. Este está bien. El Arctic Blue. Pero no. Vamos a usar colores de escala. Vamos a usar esta escala de colores. Tenemos negro. Tenemos blanco. Tenemos el grafito. Y tenemos nácar. ¿Vale? Dos grises. Blanco y negro. En un principio vamos a empezar con el... Con el grafito. Scala y color 03. Y con el pincel de... Con el pincel bueno. Tenemos un viewer. A ver si saluda. Dale un poquito de gris en la paleta. Y ya con la humedad ambiente. No hace falta... Diluirlo mucho. Solo coger. Y empezar a marcar lo que queramos de zonas de luz en las espadas. Tenemos ya unas pequeñas sombras hechas. Pero que luego las definiremos más con el negro. ¿Vale? Con lo que ahora lo que tenemos que hacer es empezar a... Marcar lo que queremos que sea luz. Por los filos. Por ejemplo. Por aquí. Como está... Bastante... Humedecida la pintura. Pues aún transparenta. ¿Vale? Y no hace falta... Darle mucho... Muchas pasadas. Intentamos no tapar todo lo que está de negro. Para que nos haga ya una sombrita. Y en la parte que pintamos... Clarita de la espada. En la parte que no es del filo lo haremos al revés. ¿Vale? Para que se note el... El efecto de no metálico. ¿Vale? Si dejamos así... Pintada esta parte de clara. Pues por aquí por el otro lado. Lo hacemos justo al revés. ¿Vale? Ponemos la parte clara aquí más cerca del mango. ¿Vale? Aunque sin llegar a tocar el mango que dejaremos ahí oscuro. Por aquí un pequeño reflejito. Y la parte de aquí de delante. ¿Vale? Que se mezcla un poquito un lado con el otro. No pasa nada. ¿Vale? Tenemos formas de hacer que brille. Vamos a hacer lo mismo en los cuatro filos. Por delante y por detrás. ¿Vale? Que se note. Y lo mismo. Si por delante le hemos dado aquí brillo. Por la parte de atrás lo haremos al revés. Si por aquí hemos hecho la parte central que sea más clara. Aquí en la parte de atrás. Ponemos el brillo en la parte frontal. Digo. En la parte más de la punta del filo. Más o menos. Y marcamos todo lo que es el borde. Eso seguro. Más o menos. 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 a ver uy, esto tendría que estar oscuro y esta parte de aquí del filo es la clara en un principio es solo ir marcando las zonas de luz las zonas que queremos que sean de luz y luego si os apetece ya marcáis podéis hacerle si el arma queréis que esté un poco mellada o tal cuando vayáis poniéndole colores más claros podéis hacerle rayitas o puntitos para marcarlo a ver se ve una parte clara una parte oscura aquí todavía no se nota el efecto de de metálico porque es la primera luz y luego eso el marcar bien todos los bordes aquí con el primer color marcar los bordes no hace falta marcar la parte central de las espadas pero marcar los bordes que se vean ya más claritos para saber tener una una guía y aquí en la parte que no tiene filo pues lo mismo marcamos un par de zonas de luz y el resto lo dejamos oscurito casi negro que lo he dicho luego lo repasaremos repasaremos con el negro si os apetece una cosa que se puede hacer es ponéis lavar lo que es el color limpiáis el pincel y hacéis lo que se llama el como era feathering feathering o algo así que es con el pincel limpio con agua fundirlo feathering o algo así con el mismo color si hacéis alguna capita más por encima ya queda más claro y no tenéis que ocupar todo lo que habéis pintado y hace y ya empieza a notarse un poquito más y ya empieza a notarse el efecto del no metálico dos viewers gracias por estar aquí aunque no aunque no habléis al menos no estoy solo no me siento solo lo mismo vamos a hacer con los otros filos vale aquí solo le he dado con el primer gris después de este primer gris voy a darle con el negro antes de darle el gris más claro el nácar para que se defina bien cada zona en otras cosas que no sean una espada por ejemplo yo os diría ir poniendo las zonas de luz en la parte más superior y las zonas de sombra en la parte más inferior pero una espada refleja mucho muchísimo y hay que ir haciéndole eso el salteado de luces se podría llamarle así salteado de luces no lo sé pero sí que luego cuando haga las partes de las caderas lo veréis más o menos porque voy a dejar las partes centrales oscuras y las partes más superiores más claras aquí me hace un efecto un poquito raro porque como la de color base lo definí con hueso en vez de con tirando blancos y grises se ve un color un poquito así raro pero por eso ahora antes de darle el otro gris le daré con el con el negro para que quede más más realista aquí la parte detrás de la espada esto va a ser puñetera porque como me toque un poquito el rojo la hemos jodido voy a pintar lo que llegue sin manchar y ahí creo que le voy a echar un poquito en un oil y lo voy a dejar así porque no puedo desmontarlo ahí no puedo desmontar a lo mejor esto se tendría que haber pintado antes de montar pero esto hasta que no te pones no te das cuenta está complicada la cosa sí ahí voy a tener que darle algo para oscurecer y necesito más espacio de maniobra tengo que quitar el el soporte luego esta zona de aquí cuando se hacen las fotos no se ve con lo que no hace falta llegar hasta el fondo de todo así ya está bien la otra espada vale esta ya está la primera luz marcada vamos a la de la mano derecha he empezado por la mano izquierda mira porque me me quedaba más a mano y eso soy zurdo vamos a ver aquí ya tenemos más marcada la luz parece que le di un poquito más cuando me puse la tinta y esta será un poquito más fácil también está esta parte este filo está menos mellado que el otro con lo que haciendo así ya vale pim pam pim tres toquecitos y ya y ya está y aquí lo mismo aquí vamos a marcar esta parte de aquí un poquito de aquí en el centro uy estoy fuera de cámara y la parte del filo que se ve un poquito negra pero vamos a hacer así ahí me he pasado pues retiro con el dedillo y ya está marcar bien los bordes perfilado que se nota el perfilado de la parte de aquí y ahora iremos a la parte interior voy a volver a ponerlo en el soporte que será más fácil para sujetar luego a cada capita que le vayamos dando se irá notando más el efecto y quedando más resultón aquí marcamos esta parte de aquí el interior de la espada así esta parte del filo y aquí con dos laditos ya ya lo doy por bueno este trozo el perfilado todo 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 perfilado y el interior otra vez no tiene la punta adecuada al pincel el pincel tiene que estar finito finito para que no nos manche el trabajo que ya tenemos hecho pero voy a poner un poquito el teclado porque parece que podría darle un golpe y la parte esta de interior lo mismo voy a darle un poquito de color a la parte que se ve pero luego le daré un tintazo y ya está porque esto está complicadito vale 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 volvemos a tener un vivo hemos perdido uno lo siento si no te ha gustado el vídeo pero bueno para eso estamos yo estoy aquí para pintar o sea que si me ven bien si no también y si a la gente que entra le puedo aclarar alguna dudilla pues mejor que mejor vale pues lo dicho ya tenemos lo que serían marcadas las partes de luz aunque así se ve muy muy vasto y la cámara no quiere enfocar ahí vale lo dicho se ve muy vasto pero a medida que vayamos haciendo más luces y marcando mejor las sombras pues se irá viendo se irá viendo mejor ahora lo he dicho voy a coger el negro y marcar bien todas las partes oscuras pero con un negro muy diluido ahora aquí el negro sí que hay que diluirlo bien para que no nos llegue a tapar tapar del todo ahora empezaré por la derecha y eso mojo un poquito el pincel para para que esté húmedo para tener agua y le empiezo a echar negro al agua directamente vale no es no es aguar el negro es ennegrecer el agua vale es muy muy transparente lo veis es como si fuese un nul nil o una tinta y con esto vamos a simplemente limpiar un poquito para definir un poquito más la zona de sombra y que la parte que teníamos que se veía todavía con una pequeña tonalidad de hueso deje de tenerla y como está tan líquido si ahora nos pasamos y pintamos un poquito de la parte de luz no pasa nada se puede retirar con un poquito de dedo o papel o con un pincel un poquito más limpio pero realmente como está tan líquido lo único que hacemos es eso manchar un poquito para definir mejor la sombra aquí a lo mejor tendré que dar más de una capa por el tema del del color hueso que se nota mucho pero veis incluso pasando por encima del gris lo tintamos un poco pero no no lo acabamos de pintar y así también nos queda más integrado está quedando bien está quedando bien aquí tendría que haber hecho alguna lucecilla también pero está está bien así oscuro luego le pongo una lucecilla ahí y ahora este lado de aquí pues lo dicho como está muy aguado y pasando un poquito por encima nos define mejor la sombra y nos integra el gris que hemos puesto de primera luz y la pintura en teoría la tenemos que ir moviendo hacia la zona de sombra máxima para que se nos quede más oscuro donde levantamos el pincel y lo que es la parte del contacto con la empuñadura ahí sí que le damos para que se quede bien marcado para que nos haga la separación entre la empuñadura y la espada un poquito más de pintura y las partes que no hemos podido llegar ahí mismo con todo el negro le damos y más o menos nos arregla un poquito el desaguisado ahora se nota bastante la zona oscura y lo que es la zona de luz y ahora vamos a darle ya con el segundo gris si se quiere si se prefiere que no sea muy agresiva la transición el segundo gris lo mezclas con el primero y haces un paso intermedio pero yo no lo voy a hacer yo voy a hacer ahora ya luces bestias con este con el nácar que es un gris muy clarito no es por ejemplo el gris lobo que tiene una tonalidad azul vale también se podría usar el vidente gris aunque es un poquito más oscuro como lo veo un poquito y luego el gris fantasma es que tiene una pequeña coloración que parece azulado azulado me siento seguro hay que malo vale pues me da que hoy solo voy a hacer las espadas y lo de la cadera ya lo haré off camera y ya cuando os enseñe la figura la semana que viene ya lo tendrá hecho pues lo dicho tenemos aquí el nácar y con la humedad no hace falta echarle agua ya lo tenemos bastante líquido nos pinta bien pero a lo mejor sí que una puntita de agua le iría bien vale pues lo mismo en las partes que ya hemos definido que queremos la luz le vamos dando con este pero sin taparlo todo vale en las partes más interiores una cosa que suelo hacer es pintar el centro de donde quiero que vaya la luz y luego expandirlo un poco hacia los lados ¿no? lo del feathering y así queda un poquito más suavizado tenemos tenemos más luz en la parte central y en lo que va siendo de los laterales de los laterales se nota un poquito menos se puede hacer de esta forma o se puede hacer si lo hacéis tipo veladura capita 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 y cada vez más pequeño más pequeño más pequeño hasta que llegas al centro y ahí lo dejas bien definido todo aquí ya la primera espada el primer filo y el perfilado y ya veréis cómo se nota el efecto de no metálico y ahora aquí sí que con cuidadito toca el perfilado de la separación entre el filo y lo que no es el filo y eso se puede hacer con el así con el bordecito del pincel aunque mancha más o hacerlo o pintarlo con la punta yo prefiero pintarlo con la punta aunque es más complicadete vale ligeramente más complicadete pero es si tienes un buen pulso punto de apoyo yo cojo bien fuerte me apoyo con los dedos aquí ves así y con el pincel le voy dando con la puntita del pincel marco y lo dicho luego el perfilado ya tiene que ser bastante bestia y luego será un punteado con blanco y mira vale mira una sin iluminar y mira la parte iluminada vale este es un no metálico bastante resultón y sencillito lo único eso puedes hacer algunas micro rascadas reflejos secundarios reflejitos ahí alguna rayita voy a definir un poquito más eso como os he dicho en la parte central de cara a luz un toquecito que luego lo repasaré con blanco puro para que brilla aún más vale y con esto tenemos lo que va siendo el no metálico lo mismo por aquí aquí me falta un poquito de agua perfilado de este lado de aquí también y en el interior que es eso no se ve mucho pero algo un par de de toquecitos hay que darle aunque no sea mucho que se vea que allí algo se ha tocado la parte de arriba vamos a hacer lo mismo tengo que limpiar la cara este es un color que todavía he usado poco todavía no lo controlo del todo pero como gris clarito está bastante bien me gustaría poderlo coger al revés ahora tiene demasiada agua ponietero 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 esto será un poquito más complicado este lado de aquí me está haciendo bastante la puñeta no me gusta no me gusta como queda pero nada de nada el otro lado ha quedado perfecto y este lado me está me está molestando bastante parece que mi hermano ha terminado de ver el capítulo de hoy de el libro de Boba Fett a ver que le ha parecido yo lo he visto al mediodía no voy a hacer ningún spoiler por supuesto soy completamente contrario a los spoilers aquí voy a hacer un poquito más de luz por este ladito la parte de delante del filo el perfilado esta parte de aquí me ha quedado un poquito demasiado gruesa a ver si por aquí me queda mejor luego le preguntaré a mi hermano que tal le ha gustado si le ha gustado el capítulo hasta ahí el resto lo voy a dejar en sombra hola salve pues ya verás ya verás yo como lo veo al mediodía a la hora de comer tengo la ventaja de que lo puedo ver solo sale un personaje que me encanta ya lo verás voy a seguir perfilando esta parte de aquí uy que no se ve pues como la parte inferior no me está quedando esto tan bonito pero bueno le voy le damos un poquito y ya está y ahora ah claro no le he hecho la puntita y este será el lado puñetero vamos a ver este lado va a ser difícil difícil he de pintar el joder he metido toda la pintura del mundo limpiamos pincel le damos bien la forma la puntita vale la puntita y que no nos manche a ver a ver que bien como me gusta que se vea el chat en pantalla cosas que voy aprendiendo poquito a poquito a poner no me está pintando una mierda vale ahora me sigue sin pintar no me está haciendo la rayita la pintura está fresca la pintura está húmeda pero no me está haciendo la rayita que quiero que me haga está pintando más de la cuenta ahí o me pinta más o me pinta menos pero no hay manera ahí de que me haga la separación bien y no quiero apretar mucho porque se me va a ir el dedo y me va a pintar todo lo que no debe bueno más o menos se ve pero lo dicho la parte inferior se me ha quedado bastante mejor aquí volveré a darle un poquito con el negro para definirlo mejor y ahora la parte de aquí detrás no metálico es una cosa de estas que te ocupa mucho tiempo cuesta que quede bien no es extremadamente satisfactorio pero si quieres que una mini quede guay pues hay que ir practicando vale y sobre todo en muñecos medievales vale en un muñeco futurista tal vez puedes saltarte el tema de los metálicos pensando que están hechos de de otros materiales no por ejemplo un material plástico o algo así vale aquí me está quedando mejor el tema de la rayita central el perfilado central mejor no queda tan bien como la parte de delante pero está bien y aquí en el interior no voy a hacerle nada vamos a la otra al otro filo a la mano izquierda no le verás yo tampoco pero la cuestión es que tú puedes pintar pintar la espada en plateado luego hacerle luces con un plateado más clarito hacerle un poco de sombras con el por ejemplo la piel la tinta de piel o alguna cosa de estas o puedes hacer algo como esto como el no metálic que parece que sea tú lo ves y parece que sea plateado pero con un contraste muy fuerte por el negro si acabas pintando el triple la cuestión es simple vale que hay mucha gente al menos desde que desde mi punto de vista que es un que si no sabes pintar un non metallic dicen que no sabes pintar directamente que te puede dar igual vale te puede dar igual porque tú pintas a ti te queda bien te gusta ya está pues lo dejas así pero es una forma como te diría yo de demostrar nivel de demostrar que sabes pintar vale aunque no te guste porque yo te digo a mí lo del non-metallic no me gusta pero es un mira si hacerlo vale y cuando pinte ahora necrones del imperium pues lo voy a hacer también en non-metallic no con estos colores exactos lo voy a hacer un poquito más con otro gris con otro gris y como ahí le voy a dar óleos pues ya verás tú el efecto que que hace el non-metallic con óleos porque es es diferente es una el saber pintar reflejos el decir mira si hacerlo y ya está vale porque es una técnica de estas que en teoría son técnicas avanzadas que no es eso un poquito de pavo si lo encuentras una chorrada ya pero tú imagínate yo yo estoy intentando pintar a mi a mi nivel alto vale que puede que no sea un nivel de concurso pero pintar a un nivel con el que yo me siento cómodo y contento vale decir mira estoy satisfecho con con mi trabajo vale la cuestión es que si si vas a un si ves a gente que va a concursos es eso si no si una miniatura no tiene bien hecho un non-metallico eso casi te descalifica casi casi se podría decir que los jueces ni se lo miran necesitas tener bien pintado un non-metallico para poder optar a premio que yo no voy a ir a concursos vale yo pinto ya lo sabes yo pinto por placer porque me gusta porque me distrae porque me entretiene tenemos ya su bordecito bien pintado pero es eso hay mucha gente que si no te ve bien hecho el no-metallico pues eso no tú no sabes pintar vamos a ver aquí empezaremos por aquí la rayita y esto es chungo eh lo de pintar la rayita de en medio lo que separa la parte del filo y la parte que no es filo el perfilado central me queda esta de aquí el interior de ahí le voy a dar un poquito en la en la puntita y ya está y lo definiré con agua ahí no hace falta nada más y me falta la espada de aquí arriba por delante y por detrás se me ha olvidado voy a ponerle un poquito de negro oh qué manchurrón en estas en las interiores las que se ve un poquito ahí ya está solo para que no se vea plano estoy pintándolo todo con el pincel de Marta de número 2 pincel de pelo de Marta vale cuando haces capas mejor mejor con un pincel de estos que no con un sintético al menos desde mi punto de vista con un sintético se puede hacer pero la sensación al pintar es diferente vale no queda no queda igual no queda igual después de esto tengo que pintar otra demonia y creo que la siguiente mini especial que pintaré después de la demonia será algo de leyenda de los cinco anillos ya que tengo minis tengo cositas por pintar de leyenda tengo el Moto Chagatai por ejemplo para pintar tengo algún personaje Fénix también tengo grullas también por pintar ya te lo enseñaré a ver simplemente dándole eso a unas pequeñas lucecitas y el perfilado el arma cambió un montón la verdad bueno se ve más o menos hay que ir dándole un poquito de agua al color aunque lo tengo en la paleta húmeda hay que irlo mezclando poquito a poquito aparte de Uji que más salió la campeona la campeona grulla también salió a ver no salieron al final creo que fueron dos años de miniaturas y cortaron pero la campeona grulla salió con lanza y muy chula la figura muy chula ya ni me acuerdo como se llamaba hace tanto que no juego que estoy desconectado de leyenda que ni me acuerdo como se llamaba la campeona porque en la 2 y 2 y 2 y empezaba por cada verdad no era curado no era no era curado pero no me acuerdo pero no me acuerdo la verdad jota lo bueno está bien está bien el colorcillo que va pillando esto por aquí por aquí por el medio también le ponemos un poquito por este lado también la parte de detrás primero voy a perfilar porque me ayuda me ayuda como guía de color está bien está bien también tengo la la shiva sukune por pintar y eso que tengo tengo hasta la antigua tengo dos shiva sukunes por pintar tengo la nueva que sacaron y luego tengo una del juego antiguo de miniaturas que tenía AEG igual que tengo por aquí un el anterior campeón fénix mira la antigua la antigua la antigua digo shiva sukune de metal la figura es muy chula me encanta ya tenía una pintada hace muchos muchos años pero conseguí una segunda y tengo ganas de pintarla muchas ganas de pintarla y el y el otro debería estar por aquí así mira mira lo tiene mangas emplumadas vale me encanta me encanta y este también tenía uno pintado lo tengo todavía por aquí tiene un pie roto y tengo ganas de pintarlos ahora con con el conocimiento que tengo con las ganas de pintar me falta la parte esta detrás me falta hacerle las luces en blanco son las nueve tengo media horita para terminarlo y quiero hacerle las luces en blanco y luego no sé si creo que no estabas cuando cuando lo he dicho que cuando esté todo el no metálico hecho lo voy a destruir le voy a hacer un baño por encima de verde brillante para que se note la magia vil también se puede hacer el no metálico así y ahora lo estoy haciendo un plateado bueno lo que sería un plateado pero se puede hacer de colores vale no hace falta que sea directamente con el plateado una forma que me gusta mi hacerlo es desde un azul o cuando hago lo quiero hacer bastante más simple cuando tengo la figura con la imprimación hecha en gris le pongo primero una capa de de contrast gris y luego encima el gris charger gray que es un gris azul también de contrast y con eso lo dejo ya ya así esta me está quedando como el culo este filo porque ves con el no metálico no se puede tener prisa pero es eso esto la defino primero todo lo que es en blanco y negro luces y sombras y luego es eso le voy a meter el justo el color verde de las armas de los necrones para hacer la la energía vil del world of warcraft el fel como decían en la película vale que no lo tradujeron tengo la película en dvd de warcraft soy de esos que se la compraron ahora esto ya está bastante mejor vale si yo soy uno de esos pocos que se la compraron masoquista puede pero al menos no me ha pasado como con alguna de transformers las películas de transformers de michael bay la de la tercera la mala la de el lado oscuro de la luna me la he comprado dos veces por error porque son muy tontos hay veces que hay veces que uno la caga y la caga oye no que es una película de transformers repetir vale bien marcaditos los filos vale perfecto tenemos ya el que te chirriaba la película del wow la película de warcraft si claro es que a ver era el principio de lo que tenía que ser una saga vale y claro lo que te contaban era la primera invasión de los orcos la primera invasión de los orcos pues eso warcraft 1 que faltaba mucha historia por contar ahí y no dejaron porque la película no tuvo éxito no era no fue nada del otro mundo vale ahora para acabar es eso un poquito de blanco muy 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 poquito solo pipipipipipipi para marcar bien las zonas de luz máxima y es hora que luego nos brille más el verde cuando lo pongamos encima vale y empezaremos por aquí por la última que hemos hecho solo marco eso la parte central de cada una de las luces que hemos hecho una pequeña rayita o un puntito depende del del sitio y en las partes que eso toca el perfilado pues un poquito de perfilado extra con blanco puro que se note que ahí brilla más que al lado así y ya está en este lado que es donde está mejor pintado se verá mejor los elfos con los ojos que parecía que se habían metido en fetas en el after sí a ver claro elfos de ojos brillantes tienen magia en el body y y setas alucinógenas esos eran todavía altos elfos no eran ni elfos del bosque ni nada los que salían ahí en la película creo uy estoy pero ya veis a este tampoco le he pintado los ojos los ojos se quedan de blanco de blanco droguis hay ninguna marca que haya sacado un droguis white lo dicho solo el perfilado ahí solo donde hemos puesto un poquito de blanco no en toda en todo el filo de la espada no hace falta tampoco hace falta ahora con este blanco hacerle toda la raya a la hoja sino que solo lo mismo en la parte donde hemos puesto la máxima luz un poquito por ahí para que brille un poquito más también la parte del filo la parte interior y queda la verdad es que queda guay aunque sí que cuesta sí que es jodido no te voy a decir que no que es un trabajazo esta porquería pero es eso si quieres que quede bien que quede bastante chulo pues hay que sufrir oye hay que sufrir vale esa parte ya está hecha esta partecita de aquí vale y y eso hay figuras que dices tú mira le meto la la capita de contras barnizo y tira para adelante y ahí pues cuando me llegue el giro pues será lo que voy a hacer tenéis las pintadas para jugar y ya está pero las que dices tú mira esto más aunque lo tengo aquí en casa de exposición vale lo tengo en la estantería aquí en casa que quede chulo vale que cuando vengan mis padres vengan amigos de mi hermano o alguna cosilla y lo vean que digan hostia que currado eso a mi ya me hace sonreír oye no todos son los likes en instagram lo ha dicho pues me va a quedar una semana más de pintar a este señor para hacerle lo de la parte de la de la cadera el el plateado si que se lo pintaré pero lo otro que quiero que sea dorado pues lo dejaré para la semana que viene y ya lo haré por terminado ya tengo preparado para irle haciendo la peana he comprado una lámina de corcho para hacerle bien la peana una peana resultona ya sabes cosas que no le gustan al art el corcho pues yo vamos a ver corcho cosas que no le gustan al art las peanas de madera pues yo mis mutantes peanas de madera vale muy bien muy bien esta parte ya está el perfiladito por aquí el interior aquí estoy ya está el interior de aquí me falta así un poquito vale y lo he dicho con esto con esto si lo quisiésemos dejar de de no metálico normal yo ya lo dejaría así vale hay gente que es mucho más experta que yo y le daría mil capas más definiría más aún la sombra por ejemplo con un poquito más de negro en las partes más oscuras así vale con el negro aguado todo lo que es igual que hemos hecho la luz máxima pues un poquito de sombra máxima también en el en la parte más interior de cada una de las sombras sin pintarlo todo para que no para que hayan varios tonos de negro no sólo el negro gris que nos ha quedado sino que es en las partes más oscuras que se note más más oscuro aún por el hecho de como dije el otro día pintando al al marine que una zona de luz tiene que estar contrastada con una zona de sombra bestia muy bestia tiene que haber una zona de sombra por cada zona de luz y muy muy bien definido y el negro este así tan aguado como lo lo tengo ahora que es casi es una veladura pero agresiva vale si si le pusiésemos un poquito más de negro digo de agua sería podríamos hacerlo casi transparente pero a mí me gusta así y ahora cuando veamos que ya se ha secado porque como está muy aguado se evapora rápido es cuando le voy a dar el verde y entonces lo flipamos vale el tessera glow que tengo por aquí que también voy a tener que aguar mucho hacerlo de la dura para que no nos destruya todo extremadamente destruido vale tessera glow esto se puede hacer con esto se puede hacer con una verde flúor vale no lo puedo hacer con el verde de inktense porque es un verde muy oscuro que tengo yo por aquí lo podemos lo podríamos mezclar con amarillo pero el verde inktense es extremadamente oscuro vale a este al tessera glow es una de estas que hay que darle un fuerte meneo pero mira mira como brilla y ahora esto un poquito la paleta húmeda el zurra sardinas cuando tenga dinero cuando tenga dinero me faltan este mes y el que viene para acabar de pagar el ordenador luego ya ya pensaré en el zurra sardinas en dos meses espero también tener el el afiliado de aquí de twitch y a ver si puedo empezar a cobrar un poquito aunque todavía tardará eso vale pues esto lo mezclamos bien con agua ya parece más claro aún todavía y ahora a jugarnos a ver cómo queda tenemos este film vale por delante por detrás y la parte de arriba la parte de abajo ya te digo yo que a la vista se ve mucho aunque en cámara parece que no que no se note pero uff un nudo cambiazo a ver si luego te mando una foto para que lo veas bien porque esto uff uff ahora cuando termine te mando una foto se nota muchísimo en esta que es más blanca seguro que se podrá ver más clara porque ya blanca no es y esta parte que era la que quedaba mejor uff me gusta pero es muy agresivo dale mira dale ya no está blanca ya no es en blanco y negro el verde tesseract glow brillo tesseracto es el que sacaron cuando salió la caja de novena de warhammer 40.000 para hacer el brillo de las armas de los necrones vale es muy líquido es casi como una contrast esta posiblemente es lo que hicieron como prueba antes de las contrast vale pero claro es eso si parece envenenada claro pero es lo que es la energía vil no ahora que ya le he dado un poquito como esto está ya lo has visto lo he aguado bastante le doy una segunda capita por encima y queda bastante brillantito es como eso como si lo hubiese puesto una es es un verde fluorescente un flúor vale pero sin haber comprado una pintura es el flúor de workshop ahora tiene mejor color y así y así más o menos quedarán también las armas de los necrones cuando las pintes vale mira ahora a esa ahora como si se nota ya no es un no metálico plateado ahora es un no metálico verde si 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 a ver esto te lo bebes y es radiactivo esto aquí ya te digo que no se ve muy bien por la luz pero es un verde muy brillante es muy brillante uy me falta esta parte de aquí de dentro esto no lo he pintado el interior ese sí pero el interior este no pues así me falta todavía hacerle lo de las caderas el metálico de las caderas y lo de los tobillos que también tiene y bueno es eso pues me quedará una sesión para hacerle de dorado lo que es en la parte del cinturón y los huesos de aquí y la telita esta de aquí y la peana ya te digo a la peana le voy a poner corcho le voy a poner una texturita por encima mira ves tengo aquí corcho comprado en el chino le voy a poner encima del corcho esto una textura de tierra y lo pintaré de colorines también por encima seguramente acabaré pintándolo con un entre verde y violeta también para que sea como la figura y para que sea como una de las zonas que había allí en 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 y bueno pues ya veremos cómo queda vale quiero hacer una especie como de suelo roto con lava que brille así de verde o de o de violeta y el suelo muy oscuro muy negro tierra negra y bueno ya veremos cómo queda pues salve y muchas gracias por haberte pasado también a la otra gente que haya estado por aquí sin hablar pero bueno ves cómo queda espectacular ahora le haré una foto y te la mando que se verá mejor y bueno pues por esta semana ya estamos de vídeos de pintura la semana que viene más y mejor esperemos y el viernes intentaré hacer vídeo de novedades de minis a ver si primer viernes de mes a ver si Asmodi nos enseña cositas en teoría tiene que enseñarnos cositas del crisis protocol bueno tendría que salir las lobeznas y la nueva tanda de mutantes con lo que ya veremos ya veremos el viernes si me da suficiente para hacer un vídeo con lo que este vídeo lo dejo por aquí hasta el siguiente vídeo muchas gracias por haber estado por aquí se despide mailman rumpi adiós Miguel Chino gracias por haber estado por aquí en el próximo vídeo a ver si llegas un poquito antes y podemos charlar muchas gracias adiós gracias gracias a ver si Gracias por ver el video.